Luego de las 5 o 6 de la tarde, ningún ciudadano quiere pasar por estos pasos peatonales ubicados en la vía perimetral. La falta de luminaria lo convierte en un nido de delincuencia. Iban a poner pero no han puesto. ¿Hasta qué hora se queda aquí? A las 8 y media, con un poquito de allá. Es oscuro esto, muchas amigas dicen que le han robado aquí. Moradores denuncian los constantes robos que se realizan en el lugar. En las noches, golpe de 8 o 9, es demasiado peligroso. ¿Y por qué? ¿Por qué está oscuro? Es por lo oscuro y los ladrones que salen de allá, eso estoy bien ladrón. Me robaron allá en la mitad que estaba. Se me llevaban la plata nomás, me cogieron con cuchillo. Como podemos observar, las lámparas han sido sustraídas. Los ciudadanos nos contaron que los sujetos se roban las luminarias para venderlas por droga. Y aquí los hacheros, los que quieren para su vicio, pues para eso que sacan y vender los focos. La situación de inseguridad por la falta de luminarias se repite en los otros pasos peatonales. Para Vecinos en TV, María Gabriela Castro.